No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien, pero quiero decirte antes de partir. Que a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. Que a donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Que entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, por no causar tan solonas y mal. Que entonces pronto pensarás, que siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por vencerás feliz, pero si no entra un día tropezarás. Si aciertas tú por vencerás feliz, pero si no entra un día tropezarás. Como entre un llanto pensarás feliz. ¡Ey! 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 ¡Ey!